Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí Aniquilo comentando el primer evento de la Mega Ucha, en inglés se conoce como la Mega Pig Club Event. Personalmente es increíble porque este evento para celebrar el lanzamiento lo realizarán durante los próximos 4 fines de semana y luego se convertirá en un evento mensual. Recuerda crear o unirte a un club activo, cuanto más miembros tengáis en ese club, más fácil será llenar la Mega Ucha. Así que todo el mundo dando like a este vídeo porque vamos a abrir una Mega Ucha increíble. Y hoy también ha llegado Grondasis, el primer aspecto para celebrar el Diwali de India, ¿vale? 200 gemas, si alguien lo pilla, usando el código Aniquilo. Vale, para jugar el primer desafío, ¿vale? De la Mega Ucha, por aquí lo tenemos, simplemente pulsas y le das a jugar. Tienes 18 tickets dorados. Me ha tocado en Ballon Brawl con un potenciador nuevo que han hecho, atentos a la jugada, que es Arbustos. O sea, salen Arbustos por el mapa. ¿Estás preparado? Elegimos Brawler y a ganar. ¡Guau! Y tenemos también nueva pantalla de carga aquí. ¡Guapa! Bueno, en este modo no se pueden banear Brawlers. Tú simplemente eliges tres Brawlers, dependiendo también de lo que elijan y piquen tus amigos. Y fijaros que ya empiezan a salir Arbustillos, ¿vale? Por todo el mapa empiezan a salir Arbustillos. Ya me he cargado a esa compañera. Sube, sube conmigo. Sigue, 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 sigue. Te pongo... ¡Ah, no, no, no! Hay que lanzar ahí el balón. ¿Vale? Le voy a echar la cura. Dale para arriba, dale para arriba. Ahí estamos perfectos. Vale, estamos machacando a tope. Estamos machacando a tope. Engánchale, hermano, engánchale. Yo te curo, no hay miedo. Lo ha matado, tío, lo ha matado. Te la paso, güey, te la paso. Dale para adelante, dale para... ¡Pero dale para adelante que te curaba! ¡No me lo creo, güey! Vale, le voy a curar porque estoy viendo que la van a reventar rápido. Fijaros todos los arbustos que están saliendo que es una tremenda locura. Voy a curar abajo y venga que tenemos que ganar, amigos. Vale, vale, Macy está defendiendo bien. Macy está defendiendo bien, pero no me creo lo que ha pasado antes que no ha marcado ni tachó con la super. Te metes en portería, te hubiera curado tremenda vida. Menos más que no me pasó el balón a mí. Vale, 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 le tiro, le tiro para arriba, le tiro para arriba. ¿Aquí quién hay? No hace lo suficiente. Marca el golazo, por favor, no me falle. ¡Golazo! Y mirad todos los arbustos que ya había en el mapa. Por cierto, tenemos un nuevo ambiente. Fijaros tanto en la izquierda como en la derecha. Es un nuevo ambiente, bien refacherito. Yo estoy por aquí curando al máximo. Pásale el balón que esto ya es golazo. La primera victoria en el evento de la Mega Hucha con el Tingani Kilo. ¡Vamos! Me ha gustado. ¿Le puedes dar a volver a jugar? No, este evento es súper exclusivo. Cada vez que ganes o tengas una derrota, tendrás que salirte. Aquí hemos abierto un premio Star. Y aquí nos dicen rápidamente la Mega Hucha o Megapig. Comienza ahora. Recuerda que tienes 18 tickets. Antes he dicho 14, pero no son 14. Son 18. Y bueno, ahí están mandando mensajitos. Y aquí poco a poco se van llenando. Fíjate como hemos conseguido ya un montón de victorias. Y aquí está la Mega Hucha con muchísimas cositas dentro. Así que en el vídeo de hoy vamos a gastar esos 18 tickets. Recuerda que tienes todo el fin de semana para 18 partidas súper, súper guapísimas. Y lo más divertido es que vas teniendo potenciadores. Una partida clásica sin modificadores. ¡Qué aburrido! ¡Vamos a por la victoria, hombre! Amigos, este evento de la Mega Hucha es muy importante jugarlo con tus compañeros del club. ¿Por qué? Porque ganas más recompensas y llenas la hucha más fácil. Yo ahora mismo estoy con Chris, que se ha unido conmigo. Desde aquí le mando un saludito. 50.000 copas que tiene. Y nos hemos colocado en este mapa de zona restringida. Que la verdad es que está bastante, bastante chill. Yo me he puesto por aquí un bug que mete bastante. El tema está en que sea como sea hay que llegar al centro, ¿eh? Ahí estamos, perfecto. Me reviento por aquí. Y fijaros que tenemos... No me lo creo. No me lo creo. Tenemos el potenciador de los... ¡Dios! Tenemos el potenciador de los potenciadores. Que salen potenciadores en el campo de batalla. No me lo creo, tío. No me lo creo. Potenciadores en el campo de batalla de cualquier modo de juego. ¡Qué locura es esto! ¡No me lo creo, tío! ¡Hoy no me matas, hermano! ¡Hoy no es el día de que me mate ese! ¡Inquierda, derecha, derecha, izquierda! Esto es de locos, chaval. Que tengo potenciadores en zona restringida. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. Potenciadores en zona restringida. Y además, que no me mata ni Peter. ¡Ujo! Ahí me ha dado, ¿eh? Hay que alejarse, hay que alejarse, hay que alejarse. Quiero mantener, quiero mantener. Quiero mantener la vida. ¡No! Me ha pegado, me ha pegado, güey. Me ha pegado. Me está pegando. ¡La bofa! ¡Uf! Hay que ganar esto, hay que ganar esto, mi gente. ¡Ahí está! ¡Matemos, matemos, reventemos! Cuidado, hay que ir a la derecha. Perfectísimo. No me da. Vale, hay que quitarle eso a Dinamaic, ¿eh? Hay que quitarle eso a Dinamaic, o sea, como sea, ya, ¿eh? Porque me está fastidiando. Cuidado con la super. Vale, voy a lanzar esto al centro. Ahí parece que quiere entrar. Uf, casi lo pillo, ¿eh? Casi lo pillo. Vale, Dinamaic, cuidado con la super. Ahí está. No me da. Perfecto. No me ha dado, no me ha dado, no me ha dado, no me ha dado. Hay que defender a muerte, mi gente. ¡Hay que defender a muerte! ¡Let's go! ¡Venga, ni que lo va! Me encanta, tío, jugar para Brawl Stars. Vale, ojo, cuidado. No me han matado en toda la partida, ¿eh? Mi equipo. Mírala, no me lo creo, tío. Tenemos uno a FK. Es que, de verdad, tienes que jugar con tus compañeros, con tus amigos del club y hacer posible con dos. Que formáis el team, que formáis el equipo. Mi gente, es muy importante jugar este evento con amigos del club. Porque es un evento para el club, por supuesto. Si juegas con tus compañeros, conseguirás mejores recompensas y tu lucha se llenará más rápido. Por otro lado, fijaros cómo se elige. Tú simplemente le das a jugar y por un lado tenemos, pues, los mapas que van saliendo. Ballon Brawl, zona restringida, destrucción, atrapajema, etc. Y a la derecha tenemos el modificador. Por ejemplo, no ha tocado ahora tiempo instantáneo. Nada más empezar, ¡pum! Se rompe todo. Se queda un mapa abierto. ¿Qué significa esto? Que debería de jugar Eevee, debería de jugar Brock, debería de jugar gente que dispare desde muy, muy lejos. Si encuentro a Eevee, la voy a elegir, ¿vale? Que aquí está, perfecto. Y hay que tener muy en cuenta los modificadores. Hay uno que te pone todo el mapa lleno de arbustos. Poco a poco van creciendo arbustos. Otro que salen los cubos de potencia. Otro clásico. O hay muchos modificadores porque creen estas partidas, quiere Brockstar, que sean muy frenéticas, ¿vale? Son demasiado frenéticas. Fijaros, todo abierto. O sea, es una tremenda locura. No es el típico mapa que digas, ¡eh! Salta. No es el típico mapa que digas, bueno, pues, la gracia del día, ¿no? No, 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 no. Es demasiado loco, ¿eh? Lo que han hecho. Es demasiado loco lo que han hecho porque cambia totalmente el modo de juego. No es lo mismo jugar en este mapa, ¿vale? Que está todo abierto, que en el mapa normal, ¿vale? Fijaros qué difícil se me está haciendo porque al fin y al cabo, Eevee pega de lejos, pero no pega tanto de lejos. Y yo, eso que tengo buenas caderitas, ¿eh? Eso que yo tengo buenas caderitas. Voy a matar ya este que es un pesado, ¿vale? Y ahí está. Es que, madre mía, menudo hostilo, ¿eh? ¡Menudo hostilo! Es que es la derecha. Vale, ya creo que tengo la super. Nada más empezar lanzaré mi super, ¿vale? Para molestar. Hubiera sido bastante guay como la gente se pone en estos mapas cuando... ¡Vamos! ¡Venga, buenísima! ¡Venga! Pégale ahí a tope. Hemos 0%, ¿eh? La verdad es que nos está tocando gente demasiado jarko, ¿eh? Nos está tocando gente demasiado buena. ¡ 0%! No hemos estado ni en la zona un segundo, ¿eh? ¡Venga, que esto se gana! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí estamos. Perfecto. Le doy un poco. Le doy otro poco. Me voy volando. Pongo esto aquí. Le engancho por allá. ¡Buenísima, güey! ¡Buenísima! ¡Venga, venga, venga! Le molesto, le molesto, le molesto. Guapardo, guapardo. Vale, le doy. ¡Hay que matarlo, hay que matarlo! Vale, lo maté. Ya no tengo más gache, ¿eh? Ya no tengo más gache. Aquí estamos manteniendo posiciones. Vale, de nuevo esto. 94%, ¿eh? Estos de locos, estos de locos. Vale, vale, vale. Estamos aquí. Mantengo posición. Disparan. Voy, voy por aquí, voy por allá. Vale, le engancho fuerza, le engancho fuerza. ¡No, lo han matado, güey! Vale, voy a intentar matarlo antes de que me pegue. ¡Oh, 4%, 4% de vida! Bueno, amigos, tal y como veis, estos son partidas muy frenéticas, muy locas. Solamente puedes jugar 18. Te recomiendo que sea cuando estás en un lugar tranquilo, cuando puedas jugar de chill. Y, por supuesto, que estés súper concentrado. Porque solamente puedes jugar 18 partidas. Y, por supuesto, todo tu club tiene que jugarlo para conseguir mejores premios y llenar esa mega hucha. De nuevo estoy en una partida ¡pum! ¡Pum! Con el modificador explosión. ¡De locos! El modificador explosión. Vale, me he puesto a poco. Como veis, está todo abierto. Pumate, man. Se ha puesto. ¡Holazo! Menos más que no me ha pillado antes el estornudo cuando estábamos ahí a tope jugando. Vale, vale, vale. Estamos bien, estamos bien. ¡Estamos bien! ¡Holazo! Ahí está. ¡Buenísima victoria! ¡Madre mía! He encontrado una cosita que os quiero explicar que es bastante importante. Y es la siguiente. Que busca enemigos. El matchmaking, dependiendo de la liga en la que esté tu club. Nos están tocando con gente que tiene 70.000 copas. O sea, algunas partidas que habéis visto que he perdido. Porque es normal perder en Brawl Stars. Pierdes y ganas. Ha sido una locura. O sea, ha sido una tremenda locura. O sea, gente de 70.000 copas. No sé si es que esa gente es la única que está entrando ahora a jugar. Porque es que digo, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Esto qué es? ¡Ahí está! Y tenemos que luchar contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos también están en Liga Master. Que es la liga más alta que hay en Brawl Stars en los clubes. Nosotros en nuestro club estamos en Liga Master. Pues nos toca contra Máster. Ya está. Así es la vida, hermanos. Así es la vida. Me he puesto un Brock ahora. Que creo que es bastante interesante. Vamos a ver si pega fuerte. Ojo con el Rey Groot. Ojo con el Rey Groot. Aquí salgo yo. Pum, pum, pum. Venga, perfecto. Meto aquí el piñazo bueno. Cojo, por supuesto, esto. Esto es lo más importante, amigos. Esto es lo más importante. Porque ahora tengo dos. ¿Vale? Y esto normalmente no pasa en las partidas de Ballon Brawl. ¿Vale? Entonces hago así. Meto esto. Y tengo dos de potenciador. O sea, estoy ahora mismo el más fuerte del club. A ver si puedo pasar esto arriba. ¡Oh! Eso es mío, chaval. ¡No lo cojas! ¡Uh! Cogió otro potenciador. Tiene dos. Tiene dos ahora. Vale. Voy a ayudar un poquito. Ahí está. Lo matamos. Casi, ¿eh? Voy a mandar a la Macy. O Macy me odia ya, ¿eh? Macy me odia. Le he dado de glaseado duro a la Macy. A la Macy. ¿Vale? ¿Me hago la triple? ¿A quién me está diciendo que me he hecho la triple? Mi gente, 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 mi gente. ¡Ay, el golazo! ¡Ay, el golazo! Faltó poco para el golazo. ¡Mi silaco del gordo! ¡Bum! ¡Buenísima! Todos sabemos que aquí está Jessie. Ahí está muertísima ya. Cuidado, ¿eh? Que se reinicia cuando termine la partida. Los potenciadores. Pues ya lo sabéis. No los tenemos. Se reinician directamente. Y además, lo peor es que salen en su mapa. ¿Vale? ¿Habéis visto que han salido en su mapa? Eso es lo peor. Porque ahora ellos empiezan con un montón. ¡Ah! Casi lanzó la super. Fijaros. Una Macy con seis de locos esa Macy. ¿Por qué? Porque hemos muerto todos en su campo. Y han recibido un montón de modificadores. De potenciadores. A ver si puedo lanzar una super aquí, guapa. Voy a lanzar esta super. Ahí está. Buenísima la super. Buenísima. Voy a meter el misilaco gordo. ¡Bum! No la maté. ¡Qué suerte! No le dio el daño a esa picadura. Bueno. Se atorreta la Kelly. Perfectísimo. Venga, venga, venga. Tenemos que ganar esta, mi gente. Cojo el balón. Me voy por aquí. ¡Eh! ¡No! Uno a uno en el marcador. Uno a uno en el marcador. Aunque espérate que... Espérate, espérate, espérate. ¡Ah! Casi le da tiempo al rey Groot. Vale. Ha estado muy bueno. Entonces, muy bueno. Fijaros los modificadores que se han quedado ahora en nuestra zona, ¿vale? Y bueno, como siempre, tenemos ahí uno que está un poco dormido al inicio. Ya tengo tres. Vale. Ahora se va a abrir el mapa. Empezamos con la... ¡Pum! 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 Vale, buenísima. Ahí disparamos. Vale, buena. Aquí misiles. Le engancho. Fuera. Fuera. Fuera eso. Fuera eso. Vale, bien. Macy. Perfecto. Le dio a Macy. Macy muerta. Uf. He dicho que Macy muerta, ¿eh? Ahora, perfecto. ¡Oh! ¡Bobazo! ¡Bobazo! Lo hemos ganado, mi gente. Ocho segundos del empate. En el nuevo modo de juego. La hucha. Es muy loco, ¿eh? Nos está tocando con gente demasiado top. Ahora tengo Ballon Brawl con un potenciador que me gusta. Poder ilimitado. Matas al rival y te saca un cubo de fuerza. Vamos a por ello. Vale, este mapa... Macy está fuerte, pero Chuck está más fuerte. Voy a escoger a Chuck. A ver dónde está Chuck. Que esto va rápido, ¿eh? No lo veo. Perl lo banearon. Perl lo han nerfeado un poquito. Lo han baneado literalmente del juego. Pero vaya, me mola. ¡Vamos! Perl ha sido nerfeada. Pero me da igual. Aniquilo. ¡Bueno! Ya viene el golazo. Ya viene el golazo, mi gente. El golazo. ¡Golazo! ¡Golazo! Dale para arriba, aniquilo. ¡Golazo! Vale, ahora simplemente defendemos y ganaremos esto. Fijaros todos los potenciadores que hay en nuestra base. Porque claro, cuando marcamos un gol, todo se reinicia. Y la gente, pues, se elimina. ¿Qué significa esto? Que directamente, directamente, vamos con la super a portería. Le engancho aquí con la hiper. Y se viene el golazo, papi. Pásala, pasala, pasala. Y ahí está. ¡Golazo! El evento de la mega hucha ya está disponible, mi gente. Jugarlo con amigos de tu club consigue muchísimos... Consigue muchísimos puntos y, sobre todo, llena la hucha. Porque dentro de varios días tendrás una hucha tan espectacular como esta. Y te tocarán premios inimaginables. Ahora mismo, mi hucha va... Pues bueno, ahí la estáis viendo. Ahí la estáis viendo que va por un quinto, aproximadamente. Por favor, cuando tengáis la mega hucha completada en menos de tres días, grabarla. Y me etiquetáis en Twitter o en Instagram en una historia con lo que os ha salido. Así puedo crear un vídeo con todos vuestros clips. Y seguro que sales en un vídeo de Aniquilo.